Como veis estoy en otra zona de la pista. Al tenis se puede jugar desde el fondo y desde la red. Aquí la táctica cambia, es más agresiva, hay que jugar más al ataque, ganar el punto en la primera o como mucho en la segunda volea. Bolear significa dar la pelota antes de que bote y interceptarla en el aire. La distancia con el contrario es menor y el tiempo también es menor, por lo tanto la técnica también cambia. Ya no son movimientos amplios como desde el fondo con terminaciones, sino más secos, más recortados. Con la empuñadura que teníamos en el golpe de fondo de derecha y partiendo en una posición de preparados hago un giro leve de hombros por el lugar donde me viene la bola a la vez que armo el brazo y avanzo con el pie y con la raqueta por ella golpeándola delante. La raqueta lleva un recorrido corto y ligeramente descendente. Armar, avanzar. Vamos a verlo.